Con un equipo escaso y dos cámaras al hombro, David Trueba va a los sitios para encontrar a los personajes reales, tira de los hilos y reconstruye la historia, igual que hizo Cercas. Lo normal es hablar de las cosas, estudiar las cosas y saber qué pasó en un sitio, en otro, en un momento o en otro. Lo que no era normal es hacer silencio sobre un gran periodo de nuestra vida, para bien y para mal. En ese silencio es tan culpable los de un lado como los de otro. Creo que lo normal, lo natural, lo democrático, lo sano, es hablar de las cosas y que nos enfrentemos a nuestro pasado, no como un mito y una mitificación o como una crítica total, sino enfrentarnos a nuestro pasado desde la verdad, intentando decir esto era así y esto era de esta otra manera. No es una reescritura de la historia, sino simplemente es empezar a hacer la historia. Ariadna Gil es Lola, el alter ego de Javier Cercas. Un personaje que de alguna forma está parado en su vida, está renunciado a su pasión, que es la escritura, ha renunciado a tener relaciones personales, de alguna manera está encerrado en sí mismo y esta historia sin saber muy bien por qué, sin interesarle mucho de salida, empieza a arrastrarle y a obsesionarle totalmente hasta el punto de que ya no sabe lo que quiere hacer con ello, pero no puede dejar de pensar en ello y no puede dejar de tirar de los hilos hasta llegar al final. Y el hecho de que cambie un hombre por una mujer me parece muy sensato. Un amigo de David Trueo le dijo una cosa muy inteligente, que es Félix Romeo, que dirigía este programa. Le dijo, no, pero si las mujeres, ¿cómo va a ser la protagonista de una mujer si las mujeres no se interesan por el pasado? Esto es maravilloso. Es una observación de una crudeza aragonesa. Entonces, precisamente por eso, está bien, ¿no? Porque ¿quién ha dicho que las mujeres no se interesan por el pasado? Bueno, pues precisamente por eso vamos a poner una mujer. Me parece estupendo, me parece muy bien. La novela tiene tantas posibilidades que no nos la terminaremos nunca. La novela es un género claro, es un género bastardo, ¿no? Es un género bastardo, es un género de nuevos ricos, es un género snob. Yo siempre le llamo un género snob, ¿no? Sine nobilitate. Porque es un género que cabe todo. Es decir, los géneros serios son los... ¿Qué carajo, Aristóteles, no? La poesía, el teatro, esos son los géneros serios. Para los anarquistas, por resignación, o sea, para los que en realidad no podemos hacer otra cosa, pues hacemos novelas, claro. Pero la novela tiene su dificultad, ¿no? Bueno, es más larga que un sonento, pero eso no significa que sea más difícil. Un sonento, hacer un sonento es muy fácil. Tú y yo nos ponemos y hacemos un sonento. Pero hacer un gran sonento, tanto gentil, tanto destapare, ¿no? ¿Quién hace eso? Y realmente lo que le importa a un escritor, creo yo, por lo menos lo que me importa a mí, es que te permite la literatura la maravilla de ser otro. Puede ser un asesino, puede ser una mujer adúltera, puede ser un revolucionario, o eres Ana Karenina y tal, o eres Madame Bovary, follando como loca. O sea, esto no lo da nada, no lo da nada. O sea, esto del botellón y todo esto es una mierda, hombre. Eso es lo que, digamos, si yo fuera Agustín García Galvo diría que el sistema, los medios de formación de masas, ocultan a los jóvenes. Que la droga dura es eso, es el pensamiento, es la letra, la literatura y todo esto. Eso sí que es una droga, joder. Lo que pasa es que cuando te metes ahí ya no hay vuelta atrás. No te puedes ir a un sanatorio a arreglarte, ni a un balneario a que te pongan el tornillo bien, eso es imposible. Ya se te cruzaron todos los cables, no hay solución. En Soldados de Salamina hay una frase que se repite y que posiblemente es cierta. No, nunca encuentras lo que buscas, sino lo que la realidad te entrega. Bueno, eso es exacto, ¿no? Si tú vas buscando una cosa, pero de repente la realidad, que tiene un poder avasallador, ¡pum! Te golpea con otra cosa. Tú vas buscando un hombre rubio y con los ojos azules y de repente te encuentras con Alfredo Landa, digamos, ¿no? O sea, un hombre bajito, con boina y tal, y resulta que era el hombre de tu vida. Entonces, el único sentido de todo este rollo consiste en adherirse a esa realidad que es la que hay, pero abrazarla, ¿no? Abrazarla, decir, bueno, esta es la que tengo. Pero al fin y al cabo es hermosa, ¿no? ¿Sabes por qué es hermosa? Porque es la única que hay. En un jardín de España nací, como la flor en el rosal, tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión, España en toda flor a tus pies, suspira un corazón. Un jardín de España nací,